Tú, tú eres tu herida, dijiste escuchar un canto que te llamaba. Cerraste tus lindos ojos, tu voz te escuchó cansada. Sabías que allá en el cielo, desde hace tiempo, ya te esperaba. Cerraste tus lindos ojos, tu voz te escuchó cansada. Sabías que allá en el cielo, desde hace tiempo, ya te esperaba. Cerraste tus lindos ojos, tu voz te escuchó cansada. Te encanto en mis castigos, a quienes más te han querido. Un día inesperado, y en tierra santa y divina, volveremos a juntarnos. Un día inesperado, y en tierra santa y divina, volveremos a juntarnos. Un día inesperado, y en tierra santa y divina, volveremos a juntarnos. Dijiste escuchar un canto que te llamaba. Cerraste tus lindos ojos, tu voz te escuchó cansada. ¿Sabías que allá en el cielo, desde hace tiempo, ya te esperaba. Cerraste tus lindos ojos, tu voz te escuchó cansada. Cerraste tus lindos ojos, tu voz te escuchó cansada. Cerraste tus lindos ojos, tu voz te escuchó cansada. A quienes más te han querido. Un día inesperado, y en tierra santa y divina, volveremos a juntarnos. y para nunca más celebrarnos un día inesperado y en tierra santa y en vida un día de los afortunados y para nunca más celebrarnos